El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Para el tuyo tú haces más feliz el mío y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Buenas, buenas tardes a todos, qué rico encontrarnos una vez más aquí tejiendo hogares todos los días de lunes a viernes a las dos de la tarde y lo hacemos paso a paso. Hoy me tocó a mí solita, como en muchos hogares en los que hace falta el padre, hoy soy yo una madre responsable de este espacio, Leo me dejó tirada, abandonada y me hace mucha falta, lo extraño, pero está haciendo cositas en la capital que luego les contaremos de qué se trata, se está lanzando al estrellato, ojalá le vaya muy bien, mucha suerte y por aquí esperamos de nuevo al papá de esta casa. A Leo un fuerte abrazo y a ustedes gracias por acompañarme, espero que lo hagan no solamente a través de la pantalla, sino también a través de la línea 268-6033 para que me llamen y me cuenten cómo les ha ido con este tema. Que cuando yo empecé a leerlo y a estudiarlo por primera vez me hice muchos cuestionamientos, de hecho uno a veces toma posturas un poco radicales y nuestro tema de hoy son los huérfanos digitales, aunque hemos hecho programa de la orfandad y hemos visto las consecuencias de la orfandad en los niños y cuál es la mejor manera de ayudarles desde una postura externa, porque obviamente si hablamos de orfandad no seremos ni el padre ni la madre, pero también estudiamos un poco los diversos tipos de orfandad, una de ellas es la emocional que diría yo está directamente relacionada con el tema de hoy. Los huérfanos digitales, muchos de nuestros niños se están convirtiendo en huérfanos digitales y a veces por una falta de toma de conciencia, de aceptación, de regulación y de autorregulación no nos damos cuenta. Pues cuando uno empieza a leer, uno hace una reflexión, un análisis y yo les estaba contando por esos días, tiré el celular muy lejos de mí, no volví a publicar nada, me desaparecí, me preguntaban, pero qué pasa y yo, no sé, estoy como saturada también, necesito un poco descansar y creo que mis hijos también necesitan descansar y me necesitan. Pues de eso justamente vamos a hablar hoy, aunque ya muchas otras veces hemos tocado el tema del uso de la tecnología por parte de los niños, si han ustedes preguntado qué tiene que ver el uso de la tecnología por parte de los padres con la crianza de los hijos, pues ese será nuestro tema de hoy, así que muy invitados a prestar atención porque sé que más de una vez y sin temor a equivocarme, la gran mayoría hemos caído en esto. Y eso a largo plazo tiene serias consecuencias para el desarrollo y para el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, así que bienvenidos a prestar atención, aprender y sobre todo a participar. Recuerdo la línea 268-6033 y tengo noticias, hoy va a haber regalito, pero lo anuncio ahora cuando les muestre nuestro programa Amate, porque este fin de semana hay programación para los padres que se quieran ir a burlar de todo este caos bonito de la maternidad, la paternidad y la crianza. Nos vamos de una vez con el video para que nos pongamos a tono un poco con el tema y al regreso, Pilas, es su hijo, un huérfano digital, que no le pase, ya hablemos. De que lo pone a pensar a uno, lo pone a pensar y antes de que nos conectemos con este tema de hoy, los huérfanos digitales, que es más o menos toda esta reflexión que acabamos de hacer, pero enfocada directamente a nuestros hijos, que son los que se están quedando sin papás, de cuentas de la tecnología, me va a matar Leo, si yo no les digo feliz día de la mujer. Aquí estaría él, probándoles, cantándoles, declamándoles, algo se le hubiese ocurrido, pero bueno, aquí estoy yo, como les dije solita hoy a cargo de esta casa, para decirles feliz día mujeres, un abrazo enorme, que sigan adelante haciendo respetar sus derechos, que con una rosita no nos tapen todas esas desigualdades que todavía yo insisto siguen existiendo en esta sociedad. Así que de nosotras depende que esto se siga equiparando cada vez más, incluso que los dejemos. Muy bien, hecho este paréntesis, nos conectamos de una vez con el tema de los huérfanos digitales y aquí está la experta en Paso a Paso. Está con nosotros Alina María Líe, ella es psicóloga especialista en salud mental de niños y adolescentes, certificada como educadora de padres en disciplina positiva, su marca se llama SOS Papás, es profesional también del programa Tejiendo Hogares del despacho de la primera dama, allí trabaja como asesora y por supuesto eso la hace también perteneciente al equipo de Paso a Paso, porque como siempre decimos acá, somos un hijo adoptivo, hijo del corazón de Tejiendo Hogares, es decir, que somos de la misma familia como ustedes, que también lo son, conectados aquí todos los días con nosotros. Bienvenida Alina, gracias por estar con nosotros. Es un tema que yo empecé, digamos, a tratar y a tocar a raíz de un artículo que escribiste justamente para el despacho y que pues me llevó bastante a la reflexión, ya les estaba contando que duré varios días como alejada, que es lo que les pido en este momento hagan, que suelten los celulares y nos pongan cuidado, se concentren y hagan esta reflexión. Pero antes de entrar directamente con el tema, como experta, es un poco difícil encontrar una vida real de papás que se le midan a sentarse en un programa en directo a asumir que han abandonado a sus hijos por estar pendientes y dedicados a los teléfonos celulares, a los iPads, en fin, a la tecnología. Pero sí hay casos como pedagoga, como docente, como en el quehacer diario, como terapeuta, en fin, mil casos y mil historias que contar. Entonces, a manera de vida real empecemos por ahí. ¿Hay casos reales que han llegado a consulta y qué pasa? Bueno, Moni, primero gracias por la invitación. Qué rico poder venir y hablar de este tema, ponerlo en escena, hablarlo abiertamente y que sea este pues un gran paso a que haya un reconocimiento y que la sociedad dejemos de tener miedo de reconocer que hemos faltado de alguna manera con respecto a este tema y que demos el paso a hacer una reparación frente al asunto. Esa es la idea de poder hoy estar aquí. Esa va a ser nuestra gran conclusión y ahora la sacamos. Yo creo que sí. De todas maneras, bueno, sí. Mira, de hecho, este tema me empieza a mí a cavilar cuando en consulta, hace por ahí unos dos años recibo un caso de un chiquito de unos nueve años. Tenía en ese momento. La mamá consulta porque el niño tenía, ella decía que el niño tenía mucha ansiedad, no, es que mi hijo es muy ansioso, yo ya no sé qué hacer, a ver, ¿y cómo manifiesta esa ansiedad? No, tiene muchos miedos, es un niño y efectivamente empiezo a revisar con el niño y es un niño que tiene muchos miedos y algunos demasiado irracionales, como por ejemplo un maremoto en Medellín, ¿cierto? Los zombies, ¿sí? Que van a llegar los zombies y no sé qué, bueno. Y así de otros miedos, entonces, listo, empezamos pues como a ahondar un poco más en el tema, como en su día a día, en sus rutinas. Este era un niño que estaba siendo pues cuidado por un cuidador, los papás trabajaban y había algo que a él le detonaba muchísima molestia y era ver llegar a su mamá con el celular en la mano. Él me decía, para mí ese momento, yo quiero ver a mi mamá, pero cuando yo la veo con ese celular, yo siento como que se acabó todo, como que ¿para qué llegó? Pero él nunca había dicho eso en la casa, te lo dijo a ti, después de un proceso, ¿cierto? Eso empieza, eso empieza a aparecer cuando empezamos como a tratar los temas de las cosas que le generaban molestia en el día a día, en su cotidianidad. Bueno, y resulta que aparte de eso, esta persona cuidadora de todo el día era una de estas cuidadoras que todo el día ve televisión mientras el niño hace lo que quiera, prácticamente. Entonces, entre ese haga lo que quiera, él tenía la oportunidad incluso de utilizar el computador, un niño de nueve años con la puerta ancha y amplia para entrar al computador. Entonces, empezó a... Que decía Ani Acevedo, que la tuvimos ayer acá en nuestro programa, que ese es el gran reto de los padres del siglo XXI, educar en tecnología. Y educar en tecnología no es que le enseñen a manejarlo, sino a controlarla nosotros como padres y a poner límites frente a la tecnología. Así es. Entonces, este niño a diestra y siniestra, cuatro o cinco horas, a que se dedicaba era a hacer toda una cantidad de retos que en el día entre los amigos se conectaban y se imponían como comerse un huevo crudo. Me contaba unos retos que yo decía, en serio. Bueno, ese era como el día a día de ese niño y esto me causó impresión. Pues el momento en que él me dice cómo eso lo molesta. Y de todo lo que habíamos hablado, eso fue algo que él lo puso en una situación diferente, en su corporalidad, en su emocionalidad. Y empecé pues como a indagar más. Y bueno, sí, efectivamente era un niño que se sentía desplazado por el uso excesivo del celular por parte de su mamá. A esta familia se le hace pues toda la devolución, se trabajan los miedos con el niño. El niño hace un proceso súper lindo, donde llega y me dice un día, pues claro, aquí cómo van a haber maremotos, aquí no existe ningún río. Muy lindo. Llega como que, y los zombies, pues. O sea, ¿cuáles son los casos de zombies? Bueno, las películas, no sé qué. Sin embargo, pues ya se hace la devolución a los papás, en la devolución se hace notar pues el asunto y la importancia pues de prestarles realmente atención. La devolución es que uno llama a los papás y les dice bien. Y les cuenta cómo fue el proceso, está pasando esto, qué se intervino, qué se ha logrado y hacia dónde va el proceso. Ellos dejan el proceso, ellos sueltan el proceso, no vuelven. Pero ¿cuál fue la reacción? No, nosotros, jamás. Ah, no, la reacción de los papás, no, muy natural, sí, ve, sí, yo sí, cuando llego, pues es que llego y todavía tengo cosas del trabajo que hacer, pues, cierto, como normal, fue muy natural, ¿cierto? El caso era especial, esa relación era en especial con la mamá, el papá casi inexistente, pero por otras razones. Entonces, bueno, ellos no vuelven y por allá como al, no sé, ocho meses vuelven y consultan, tocan la puerta, ve, Alina, otra vez necesitamos, tan, 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 tan. Y ya la situación era, el niño, los papás, digamos, que habían tomado conciencia, no sé, hay que compartir más con el niño, hay que salir más con el niño, pero resulta que ya el niño no quería tener esas socializaciones con ellos. Ya no conectado. Entonces, era el papá, ay, mi amor, pero mira, ven, acompáñame a cambiarle el aceite al carro. No, papá, yo me quiero quedar aquí mejor jugando, ¿sí? La mamá, ven, hijo, ve, bajemos a la piscina. No, mami, ve tú, yo mejor me quedo aquí, ¿cierto? Se le convirtió a él luego en forma, ya se les devolvió como en la película, para él ya había cierta adicción al tema de la tecnología. El niño, el niño era ya un adicto al tema de la tecnología, no quería socializar, o sea, escasamente iba al colegio. Ese es un caso, digamos, con el que empecé como a palpar esta realidad y ya empecé como a investigar, a investigar, empecé a encontrar este tema de huérfanos digitales y, bueno, me interesé y lo quise como escribir, me pareció demasiado fuerte, demasiado real y me parecía que todavía no se estaba visualizando mucho. Entonces, bueno. Otro caso, ya el más reciente hace... Pero entre el primero y este último que nos vas a contar han pasado... Han pasado tres años, más o menos. Y muchos casos similares. Y varios casos, claro, varios casos que las mamás van a consultar. Es que mi hijo... Es que mi hijo no me hace caso, mi hijo está haciendo pataletas por todo que antes no hacía, es que mi hijo yo le hablo y no me mira, es que mi hijo, yo no sé, está como desmotivado para... Que es súper común estos rasgos actualmente. No vamos a decir que siempre se ha estado la causa, pero que todos alguna vez hemos mostrado preocupación por alguno de estos síntomas. Sí, sí. Exacto. Ah, la consulta... Es que yo no sé, pero últimamente noto que mi hijo está como desatento. Señor, ¿hace cuánto? No, como desde este año. Bueno, sí, bueno, una desatención no se presenta en tres meses. Entonces, que, bueno, empieza uno como a investigar y empieza a encontrar. Y los papás no lo dicen, pero son los niños o los adolescentes los que en el transcurso luego empiezan a echar al agua. Antes de que cerremos con la otra historia de vida real, nos vamos a ir a la línea, porque está Mónica, la mamá de María Ángel y Matías. Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy, muy bien. Aquí tocando este tema que creo que a más de uno va a poner a pensar. Sí, sí, por eso llamo. Pero antes de todo, quiero decirles a ustedes que feliz día de la mujer también, hermosas mujeres. Que Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias. Bueno, Moni, lo que pasa es que yo tengo un negocio en mi casa, pues, y mi esposo también trabaja. Yo reconozco, les reconozco a ustedes de que yo soy de las que le presto el celular o el computador a mi hijo de tres años y medio. A ver, muñequitos, ¿cierto? Yo de ver en eso, si yo soy muy pendiente, pues, de que vea sus muñequitos y sus cancioncitas y que no pase de ahí. Pero se me puede ir tres o cuatro horas y el niño es ahí. Y yo lo llamo Matías, Matías, y Matías no existe para nada más, sino que es para el computador y para el celular. Y eso me preocupó mucho. Yo sí estoy fallando en eso porque nada más ayer tuvimos una actividad en la guardería y yo lo veía tan tímido. Y eso me dejó muy preocupada, triste. Yo sé, era causa de los videos. Pero él aquí, él es un niño extrovertido. Viene y me cuenta las historias de la guardería. Pero, Mónica, eso es él, el que consume la tecnología. Tú, pues, ¿te has puesto a pensar si tal vez es el ejemplo que le has dado o te ha visto en las mismas? Incapaz, además de ponerle un freno, porque nos pasa todo si empezamos a revisar el Instagram. Última foto. Última foto. Ay, no, ya, está aquí. Y no somos capaces de ponerle un filtro, un film. Sí, porque yo, pues, igual a él, él sí me ve con el celular, claro, porque yo también lo uso para trabajar y para mirar mi Facebook y toda la cosa. Pero no tantísimo, pues, tantísimo tiempo, ¿no? Por lo que mantengo, pues, ocupada, sino que es lo que yo te digo, yo lo uso como herramienta porque o tengo que trasnochar o quiero dormir o tengo que hacer alguna cosa y el niño está por ahí, entonces, para que esté contentí con lo que a él le gusta, yo le dejo el computador. Ok. Es como, no sé, me preocupa, pues, como mucho eso, no sé, como darle más manejo, no sé. Mónica, claro que tienes toda la razón en preocuparte, sobre todo, pues, de lo que noto ayer, pero ya has dado un superpaso y es entender que algo mal está ocurriendo dentro de la familia de ustedes, del hogar, de la crianza y, pues, aunque no es el tema de hoy, el consumo de tecnología por parte de los niños, porque a eso hemos dedicado otros programas que además encuentras en YouTube, ¿qué debería ser? Bueno, si bien vale la pena recordar que sí es, el programa es hoy enfocado al uso de la tecnología por parte de los papás, también es cierto que hay huérfanos digitales por el tema de que quienes están educando a los hijos y quienes están acompañando a los hijos son las TICs, son las pantallas, son los dispositivos, entonces, en ese sentido, hay, digamos, cierta relación con el tema, mucha. Esto es en sentido como bidireccional, solo que hoy lo vamos a tratar en la experiencia de los papás. Mónica, mira, como bien lo dice Moni, aquí tú ya has hecho un gran proceso, un gran avance, que es poder descifrar que hay algo que no está bien. Lo que le está pasando a tu hijo es que él está pasando mucho tiempo en una pantalla y esa es la forma como él está aprendiendo a relacionarse. ¿Cuántos años dijo que tenía? Sí, dijo. Bueno, tres. Tres añitos. Imagínate, una edad donde estamos aprendiendo la vida social de una manera, o sea, abundante. Entonces, ¿su aprendizaje cuál es? Estar en esta actitud de estar interactuando, interactuando no, de estar pegado a una pantalla y esa es la forma como él está aprendiendo a socializar y él está aprendiendo que él recibe, 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 recibe información, pero entonces su capacidad de expresión ya se está viendo comprometida, su capacidad de relacionarse con ellos. Pero bueno, gracias a Dios estás hablando de un niño que está pequeño y aunque estuviera muy grande siempre hay algo que hacer. ¿Y qué hay para hacer? Bueno, lo que yo te invito, Moni, que hagas es a que empieces a pensar en tu tiempo de trabajo. ¿Cuál es el tiempo que tú realmente tienes que trabajar obligatoriamente y cuál de ese tiempo podrías realmente dedicarle a tu hijo? Para que tengas un tiempo especial con tu hijo, para que tú puedas desarrollar algunas actividades que tengan que ver con esa interacción, para que puedas ir al parque con él, obviamente tú sin celular también y puedas ir y estar y compartir con él. Es decir, en este momento tu hijo necesita más actividades donde él pueda desarrollar habilidades de socialización. Entonces, toda actividad que los pueda comunicar en interacción, ya sea en familia o con personas externas a la familia, es lo que en este momento puedes hacer. Y yo diría también que tiene que empezar a ponerle límites a ese consumo, ¿no? Claro, empezar a poner límites. 5 minutos y ponemos un despertador, una alarma, caso que él se anticipe y sepa que una vez eso suena, se le acabó el chance. Exacto, tú puedes hacer una anticipación, mira, esta alarma va a solar dos veces, la primera vez es para anunciarte que ya se te está acabando el tiempo y la segunda vez, o sea, 5 minutos después es porque ya definitivamente la vamos a apagar. Cuando llegue el momento de apagar, le vas a dar opciones limitadas porque obviamente él no va a querer apagarla naturalmente. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿La apagas tú o la pago yo? Se cumple el objetivo y le das opciones y no se te vuelve como un rollo, pues también un problema a la hora de decirlo. Y se cumple nuestro promulgado principio de la disciplina positiva, firmeza y amabilidad. Firmeza y amabilidad, exacto. Y lo otro es que tú te fijes, empieza por estar o invitar a tu hijo a hacer cosas que tú veas que le gusten, que le gusta pintar, que le gusta jugar con plastilina, que le gusta mucho el agua, que le gusta que se sienten a leer un cuento, que le gusta que sí, actividades que generen interacción. Esa es una decisión que debes tomar como mamá. La puedes tomar como no la puedes tomar, pero Dios quiera y ojalá sí la tomes. Es cuestión de voluntad, es cuestión de disciplina. Uno como mamá también tiene que disciplinarse para poder llevar a cabo los objetivos que tiene como mamá. Entonces, es una decisión que a partir de hoy ojalá puedas empezar a tomarla, Mónica. Te deseo mucha suerte para que logres sacar adelante este proceso. Nos vamos a ir al corte, pero antes rápidamente nos quedamos debiendo todos la última historia de la vida real. Sí, claro. Que fue reciente. Ahorita, hace tres días. Hace tres días. Una chiquita me llega en crisis porque estaba pues en el cole. Llega llorando porque no llevó su tarea de matemáticas, en fin. Y su crisis finalmente era porque tenía miedo de llegar a la casa a enfrentar. Él no pude resolver el problema. Pero luego empezamos a hablar y hablar del trasfondo de, bueno, esa relación con el papá y luego, ay, el acompañamiento en las tareas y el acompañamiento en el proceso de educación. Y resulta que detrás de todo eso hay una niña que se siente muy sola y sus expresiones son escúchenme esto. Mire, mi mamá se la pasa todo el tiempo en el celular y ella no me presta atención. Entonces, yo me siento como un bombillo. Bueno, en realidad un bombillo sirve más porque da luz. Mejor dicho, me siento como una pared. No, es más, me siento invisible. Me decía, es una chiquita de siete años y se siente invisible en su casa porque su mamá todo el tiempo está en el celular mientras ella está haciendo tareas o buscando qué hacer. Muy bien, pues las consecuencias de todos estos ejemplos con el que más de uno, por lo menos en alguna oportunidad estoy segura, nos sentimos identificados y obviamente culpables y ya dedicamos un programa a la culpa, siempre hay algo para hacer y encontraremos las herramientas para enfrentarlo después del corte cuando empecemos a desarrollar este tema desde la mirada realmente de la experta que hoy es Alina con nosotros. Les dije que tenía regalo hoy y vamos a entregar de cuenta de Leo que para suplir su ausencia nos dejó este regalito dos pases dobles para ir a ver esto. las dos primeras llamadas que entren se llevan el pase doble es hoy así que tengan en cuenta que puedan ir que puedan reclamarlos que lleguen allá al teatro y que lo puedan disfrutar. Aquí está el programa Hola, yo soy Vargato y yo soy La Nube y juntos vamos a estar en un stand-up comedy en donde vamos a explicar un poco de lo difícil que es ser papá y mamá. Bueno, en realidad papá porque yo creo que si usted cree que es fácil ser mamá es porque es el papá. Lo que pasa es que le voy a dar la oportunidad a este hombre para que se defienda un poquito. Vamos a estar en el Teatrico del primero al diez de marzo por favor no hay nada mejor que reírse de la tragedia ajena entonces por allá lo esperamos. Nos esperamos jueves viernes y sábado a las ocho de la noche en el Teatrico. Estás viendo Paso a Paso y y en el Teatrico y y en el Teatrico Mamá de Jerónimo, suelte el celular que está ahogando Jerónimo en esa piscina. Muy lindo, gracias por compartirlo. Recuerden enviar sus mamarazis, videos o fotografías de esos momentos especiales de sus hijos que quieren que adornen nuestra pantalla de paso a paso. La primera papilla, la primera carcajada, la primera gateada, los primeros pasitos que son tan emocionantes. Ojalá nos llegaran todos esos momentos, paso a paso, arroba telemedellín.tv. Nos vamos a la línea antes de continuar aquí con nuestra experta y está Mariana, abuela de Nicolás. Marina. Ah, Marina, abuela de Nicolás. Marina, ¿cómo estás? Marina. Marina. Marina, abuela de Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y usted, Mónica. Muy, muy bien, Marina. Bienvenida a paso a paso. Cuéntanos. Ay, muchas gracias. Hoy las felicito en el Día de la Mujer. Que el Señor me las bendiga y me las proteja. Gracias. Marina, linda. Lo mismo para usted. Cuéntanos, Marina. Mejor para allí que por mirar allá me levo. Eso, eso. Concéntrese ahí en el teléfono y le baja el volumen al televisor para que nos podamos entender. ¿Tiene alguna duda con respecto al tema? ¿Algún caso? Bueno, el tema está muy bueno porque yo tengo un nietecito que yo lo cuido. Se llama Nicolás. Y, ¿cómo decir? Le gusta mucho ver televisión y para poder hacer mis quehaceres, entonces le prendo un ratito el televisor por la mañana. Y, ¿cómo decir? Él ve televisión, entonces siempre uno se preocupa que de pronto, tanto de televisión, no es bueno, claro que le pongo, son programas infantiles, pero sí, como no puedo ponerme a jugar con él y todo, entonces esa, mientras que se va para la guardería. Que le digo así yo, les felicito por tan excelente programa. El Señor los bendiga. Me encantan, no me lo pierdan. Marina, tan linda. Un abrazo enorme. También feliz día para usted. Y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esta definición, otras llamadas, otros casos que nos han contado. Hoy dijimos, trataremos el tema desde el consumo de los padres. Nuestro tema se llama huérfanos digitales. ¿Qué es? ¿O qué son? O esa definición, ¿a qué concretamente hace alusión? Los huérfanos digitales son aquellos niños, niñas o adolescentes que se sienten abandonados por el uso excesivo de la tecnología por parte de los papás. Son niños que tienen padres presentes de físico, físicamente, pero no emocionalmente. Son hijos que tienen padres con los que no se están sintiendo conectados, con los que no están teniendo una relación, digamos, profunda. Y es una expresión de ellos, ¿sí? No me siento, o sea, siento que mi mamá, siento que no soy importante, no soy lo suficientemente importante y no me prestan atención. Eso es un huérfano digital, ¿sí? Este caso, por ejemplo, no aplica el de Nicolás, el nieto de Marina. Sí, también sí. Es como el caso de la niñera electrónica. Exacto. También aplica a los huérfanos digitales en los casos en que los niños se utiliza la tecnología para que estén tranquilos, para que se entretengan, para que no molesten, porque necesitan hacer una u otra cosa. Pero en este caso vamos a hablar más claramente del uso excesivo de la tecnología por parte de nosotros como padres. Digamos que en algún momento, Marina, no eres la única. Yo creo que todos lo hemos hecho, que tire la mano el que no, es la primera piedra el que no lo haya hecho. Pero en algún momento hemos acudido a ella para poder bañarnos, qué sé yo, comer caliente, ir al baño solas, sin que tengan que meter con nosotras. Bañarse de 10 minutos, no 5. O sea, hasta qué punto, pues, también tampoco pasa nada. No, miren, no se trata de satanizar el tema, o sea, no es satanizar el tema, no es que, o sea, miren, las pantallas como tal no hacen daño. Es el uso excesivo, es el no tener control sobre ellos. O sea, si Marina lo siente ahí mientras ella lava los trastes, está bien. No pasa nada. Pues si lo deja 5 horas, mientras llegan a buscarlo. Lava los trastes, barre, sacude, hace el almuerzo, lava la ropa, plancha. O sea, ahí sí, Marina, perdimos el año. Pero sí quiero crear como un punto medio de tampoco, pues, cero, restricción absoluta, no se vale. Además, a ellos les gusta, los disfruta y también le aportan un montón de cosas. No crean que todo es malo. Ellos aprenden, se sensibilizan, hay empatía cuando ven contenidos apropiados. En fin, hay cosas chéveres también. Pero el uso excesivo, lo que dice Alina, está claramente. ¿Cómo afecta esto en los huérfanos digitales cuando se convierten en un huérfano digital? ¿Cómo se ve afectado su comportamiento? Pues mira, hay comportamientos que van desde la necesidad de atención excesiva hasta comportamientos que ya marcan una relación de poder, incluso comportamientos que ya marcan una relación como de venganza entre padres e hijos. Porque incluso los niños pueden llegar a sentirse muy dolidos, es que se sienten heridos, muy ofendidos de sentirse ignorados. Miren, nosotros, como padres de familia, somos el lugar en el mundo para nuestros hijos. Nosotros somos su salud mental, su salud emocional. Nosotros somos el todo, o sea, no es la casa, no es el carro, no es el centro comercial, no es la nana, no es la abuela, es yo como mamá. Yo soy el lugar en el mundo de mi hijo y tanto en el momento en que yo me desconecto de ellos de una forma, digamos, exagerada, lo estoy dejando sin piso, lo estoy dejando en el aire. Entonces, son niños que empiezan a tener comportamientos disruptivos, comportamientos de ansiedad, como el que acabamos de ver, comportamientos que denotan inseguridad, relaciones de poder. Entonces, ya el niño se sintió ignorado porque estuvo hablando y mientras estuvo hablando la mamá se dedica, ajá, sí, ajá, sí. El niño lo vive en ese momento, pero ojo, a las horas, al día o a la semana empieza la mamá. Hijo, ve a llevar la basura, saca la basura. Pero este muchacho, yo le hablo y parece que no escuchara. Le he dicho 20 veces. Le he dicho 20 veces y parece que no escuchara. Samuel, ve a sacar la basura. Ajá. Pues, eso es una relación de poder. O sea, exigimos un comportamiento que nosotros no estamos... Que no estamos dando, no estamos abonando terreno, por el contrario, estamos quitando terreno. Entonces, generamos una cantidad de comportamientos que todos en el fondo lo que llevan es una atención excesiva. Muy bien. Nos vamos a ir a la línea, ya está Paula, la mamá de Paula, no, está Fernanda, la mamá de Paula y Juan Sebastián. Ahora sí. Fernanda. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Para desearles un feliz día y lluvia de bendiciones. Muchísimas gracias. Quiero participar, sí, como ya les dije, pues, tengo dos niños, uno de ocho años y una niña de tres. Tengo la bendición de ser amada de casa y de pasar mucho tiempo con ellos. Me cuido mucho de, en presencia de ellos, pues, no manipular como la tecnología, porque trato de hacerlo más que todo cuando ellos están en el colegio y como de hacer conciencia de que cuando ellos están en casa el tiempo es para ellos. Pero con mi esposo no pasa lo mismo. Mi esposo sí trabaja y en las noches cuando llega, sí, sí, hace mucho uso de su celular y de su computador y desplaza mucho la atención de los niños. Pero es un tema que yo no encuentro cómo abordarlo con él. De hecho, pues, el niño ya lo ha notado en las noches a veces cuando ya es la hora de dormir, el pie de la compañía, aquel cuento. Y entonces que mi papá, como siempre, dice, ya voy y no viene y él no lo manifiesta, pero es porque él está en su celular o en su computador. Entonces, no sé si en este tema de huérfanos digitales se puede dar que el niño sea huérfano solamente de uno de los dos y que el otro pueda llenar como ese vacío que está dejando el otro o si es necesario definitivamente solucionarlo para que no se presenten, pues, como las dificultades que mencionabas de la ansiedad y de la socialización con los niños. Muchísimas gracias. Fernanda, gracias a ti. Me encanta tu pregunta. Muy interesante. Está súper interesante ese caso y da pie para muchos datos que nos pueden ayudar a muchos. Bueno, mira, hiciste varias preguntas. Me quedó sonando mucho la de ¿puede ser huérfano de un solo padre? Sí, es huérfano de un solo papá, porque es un solo papá el que tiene la conducta del abuso del uso de su celular. Pero, Fernanda, no quiere decir que tú tengas que suplir o llenar ese vacío, porque esa es la relación con su papá. Y lo único que a ti te debe ocupar es que tú, mientras tú lo puedas hacer bien y tranquila, eso va a ser, digamos, un factor protector para tu hijo, ¿sí?, para tus hijos. Pero no necesariamente quiere decir que tú tengas que ir a llenar el vacío que el papá está dejando. Es suficiente con que tú lo hagas lo mejor posible y con que tú seas consciente de este asunto. Ahora, ¿cómo hacer para que tu esposo llegue a una sensibilización frente al tema? Bueno, eso es un proceso personal, el querer o no quererse dar cuenta de que hay algo que no está funcionando. Sin embargo, como así, como quien no quiere la cosa, uno puede mandar un videíto de esos que dicen huérfanos digitales. O mañana le puedes compartir este programa. O mañana le puedes compartir este programa. Una vez estemos en YouTube. Exacto, puedes mandarle el link de este programa mañana, puedes buscar el artículo que escribí, se llama Huérfanos Digitales, está en la página de Tejiendo Hogares, y mandarle el contacto. Puedes ir haciendo como que suene... Abonando terreno. Como que suene el asunto sin que tú tengas nada que ver, ¿cierto? Y así de pronto irle haciendo notar a ese papá que algo puede no estar funcionando. ¿Las consecuencias son las mismas? Claro. Porque a pesar de que hay un padre ausente, de cuenta de la tecnología hay una mamá muy presente. Claro, pero en la relación con ese papá hay una orfandad. Directamente en la relación, ya no es como en el comportamiento general del niño. Es en la relación con el padre. Y ella menciona un aspecto importante que cabe como pregunta general del tema, y es que para nadie es un secreto que estos elementos y estos aparatos se han vuelto, como mencionaba ella, en muchos de los casos parte del trabajo y de nuestra responsabilidad. Por ahí solucionamos mil cosas, hacemos mil contactos. En el caso de nosotros, concretamos a los invitados, planeamos los programas, solucionamos mil vainas, y entonces, ¿cómo mediamos un poco? Mira, en mi caso, mi caso es que mi celular es mi oficina. En mi celular me llegan los consultantes a pedir consulta, agendo las consultas, estoy atenta de los consultantes, consultan por WhatsApp. Es tu secretaria. Sí, mi celular es mi secretaria. Es en serio. Pero bueno, ha tocado que tomar decisiones. El punto de equilibrio es lo siguiente. Mira, la tecnología está al servicio de la humanidad. Y si nosotros hacemos uso de ese concepto, nos va muy bien. No es que nosotros nos volvamos al servicio de la tecnología, sino al contrario. Y tenemos que hacer el equilibrio en que la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, que hace parte de nuestra cotidianidad, se convierta es en un elemento que está inmerso en mi dinámica familiar y en mis prioridades. Y no que el aparato como tal se convierta en una prioridad, en mi dinámica familiar. Es ponerle un orden a las cosas. Y reglas. Claro, ahí ya vamos con los tips. En tal momento, después de tal hora, ¿cierto? Ahí ya vamos a... Conversaremos ahorita. Pero es posible que muchos padres nos estén viendo a esta hora, abuelos incluso, bueno, docentes, y detecten este niño, mi niño, el niño del vecino, es un huérfano digital. ¿Hay algo para hacer? Ah, sí, no, no, para nada. Mira, por ejemplo, los papás de hace tres días, con este último caso que les conté, yo los llamé de carácter urgente. Fueron ayer. O sea, al otro día estaban en mi consultorio para darles a conocer lo que había detectado en la consulta. Pues fue un momento muy bonito donde lograron sensibilizarse, especialmente la mamá, que era la directamente implicada con el tema. Muy sensible, e incluso fue, tuvo un gesto muy bonito. Ella tenía el celular en la mano, cuando yo, no lo estaba manipulando, pero lo tenía en la mano, y cuando le conté lo que había observado y las expresiones, porque tuve que decir las expresiones concretas que la niña había hecho, su gesto fue tirar el celular, soltarlo y decir, sí, tiene toda la razón. ¿Cierto? Entonces fue muy bonito, se sensibilizó. Si hay mucho que hacer, hay que sensibilizarlos, como docentes, como personas externas que nos damos cuenta de esas realidades de los niños y adolescentes, sí tenemos una misión muy grande, y es hacerles saber a esos papás por la situación que están pasando los niños, por esa situación en especial. Decirle, con toda delicadeza también, porque hay algo muy claro, muchachos, del evidente, si todo lo tenemos que tener claro, es la compasión por el otro. Esa facilidad que tenemos para juzgar al otro, debemos tratar de irla relegando, y tener más compasión, y ser más humildes, y tener más, siempre como esa idea de, venga, yo cómo le ayudo. Y no ir a herir tampoco a los papás y hacerlos sentir malos, porque es que, bueno, difícilmente, a no ser de que tengan un trastorno, sí, un papá que no tenga un trastorno, normalmente no hace nada pensando en hacerle daño a sus hijos, nunca. Siempre lo que hace es, porque, bueno, va en su día a día, va montado en su bus, y no se ha dado cuenta, ¿cierto? Alguien le dice, pare, mire lo que está pasando, y es una oportunidad para poder mejorar, enmendar, reparar. Y en ese mejorar y enmendar, vale la pena, diría yo, no solamente hacernos los locos, ay, sí, mi hijo es un huérfano, no lo voy a volver a usar, sino que tan chévere poder llegar a la casa y reconocérselo. Mira, yo siento que estoy haciendo un uso excesivo del celular cuando estoy contigo, no te estoy prestando la suficiente atención, ¿qué tal si a partir de ahora tú me haces caer en la cuenta cuando yo esté usando el celular, me dices, mamá, pilas, estamos juntos, y yo suelto el celular y tú me ayudas, y nos ayudamos mutuamente a que esto no siga ocurriendo, ¿no? Eso hace parte del proceso de reparación, que al final con los tips vamos a trabajar. Nos vamos a escuchar a Mali, ella es mamá de María Isabel, Maggi, Maggi. 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 Hola, ¿cómo estás? Mamá de María Isabel, ¿cierto? Sí. Ok, Maggi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, te pregunto, ¿qué papá y la niña mantienen mucho tiempo de celular y qué tan frecuentemente y la niña mucho costa le coge el celular mío? ¿Qué tan bueno es eso? No, pues el niño te pide el celular, es lo que le entendí, que con mucha frecuencia le pide el celular. ¿Eso? Sí. Al papá, sí, pero es el papá el que lo usa mucho. Es que es el papá, mira, ahí está operando un tema que se llama la modelación. Los hijos aprenden por modelamiento, básicamente. Entonces el niño está viendo que el celular es una forma de entretenerse, una forma de divertirse y lo está pidiendo auténticamente pensando que también él tiene derecho a tener un celular, ¿cierto? El que debe regularse es el papá, caer en cuenta de que esa es la enseñanza que le está dando al hijo y que a futuro va a tener muchos contratiempos porque va a ser de los papás que va a estar diciendo este niñito no se quiere despegar del computador, no se quiere despegar del celular, es que a toda hora les dan dos, tres de la mañana sardinos en el celular y es porque, miren, desde pequeños tienen el ejemplo. Y ahí está un tema súper interesante y es el tema de la autorregulación. Si nosotros como adultos, que supuestamente somos, no somos capaces de ponerle límite a nuestro propio uso y consumo de la tecnología, ¿cómo vamos a exigirles a ellos que no se acerquen al celular, que no pasen toda la tarde pegados a un PlayStation o a un videojuego y luego cuando sean adolescentes y pidan un celular, les estemos exigiendo que hay que hacer tareas y que suelte el celular si llevan 13, 14 años viéndonos usar excesivamente el celular en el momento en que ya son adolescentes, ese mensaje de autorregulación es muy fuerte. Ese es el mensaje que les estamos dando, que el celular es algo que se puede utilizar de manera ilimitada, que da placer porque la gente disfruta realmente cuando está ahí, bueno, cuando está sobre todo en Facebook, o que es la forma de vivir como en un mundo, es como crear un mundo yo con el celular y el resto quedan por fuera. Así es. Entonces, huérfanos digitales, un tema que da mucho que pensar, mucho que reflexionar y mucho que perdonar para volver a empezar, para sanar. Nos vamos a ir al corte, aquí está este video que también tiene todo que ver con el tema y ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. A Abigail y Miguel Ángel, hermosos, y para eso es que hay que usar la tecnología, para ahí sí es que uno dice siquiera existe para inmortalizar cada momento de nuestros hijos sin que se nos vaya por supuesto la mano. Hoy hablamos de los huérfanos digitales y seguimos hablando con Alí, para que entendamos un poco mejor este tema y podamos llegar a la reflexión. Vamos como entrando al final del programa y quedamos como de dar una serie de tips que pudiesen funcionar a la hora de hacer un consumo, de regular el de los niños, de regularnos como adultos. Sí, bueno miren, muy importante que en tanto hagamos conciencia de que estamos teniendo un exceso del uso del celular y que esto está afectando ya la relación con nuestros hijos, hagamos un alto en el camino, tengamos una conversación auténtica, muy de conexión. Primero, de reconocimiento. ¿Sabes qué, hijo? Como decía Moni, ¿sabes qué, hijo? Me he dado cuenta que yo he estado bastante excesivo con el tema del uso del celular. Pero no es solo para decirle, es importante preguntarle, ¿tú qué piensas de eso para que le den un espacio para desahogarse, para poner afuera lo que ha venido sintiendo, para conocer exactamente qué es lo que ha venido generando esto en sus hijos? Entonces pueden responder como, sí, papá, yo me siento solo, me siento invisible, me siento abandonado, no me gusta, siento que no me prestas atención. Y solamente escuche, ya no justifique, ya no diga, hijo, pero es que el trabajo, esto, no, ya, solo escuche. ¿A qué sentimientos, perdón, tenemos que estar como atentos o podemos en este momento que estamos viendo este programa empezar a asociar con que sí estamos convirtiendo a nuestro hijo en un huérfano digital? Sí, sentimientos de soledad. Cuando estos niños que empiezan a decir con frecuencia me siento aburrido, pero estoy a toda hora diciendo que está aburrido, ¿cierto? Sentimientos de abandono, como que es que, ay, es que yo no estoy, ah, es que yo no, yo no, como no permanezco con nadie, o sea, son expresiones que uno, y parece que pasaran, no hay que dejar pasar esas frases, ¿cómo así que tú, cómo así que nadie está contigo? ¿Cómo así que a ti no te prestan atención? Ah, es que en mi casa no me prestan atención, ¿cierto? Exacto, comportamientos de aislarse, llegar ellos a empezar como a aislarse mucho, comportamientos como el hijo de la primera llamada, que nos dice, hombre, yo ya veo que mi hijo no está socializando mucho. Niños que empiezan a sentirse muy irritables, claro, porque son como un globo ya estresados de ver a esos papás con el celular y cualquier cosa que les dé oportunidad para reventar, ¡pum!, explotan. Entonces, estos niños que vemos como muy sensibles, obviamente no es la única razón, pero si en el caso nosotros sabemos que estamos teniendo un uso excesivo del celular, busquemos esas conductas a ver si las está presentando. Tratar un poco de entender el significado de esos momentos de calidad, vamos al parque y es, vamos al parque, mamá, mira como me paso el pasamanos. Sí. Ajá. Sí, Moni, sí, Moni, y eso es tal cual. Yo lo veo en el parque cuando llevo a mi hijo y yo estoy jugando con él, al lobo, el columpio, no sé qué, el beso robado, no sé qué, y las mamás son tan, 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 y yo digo, ¿y entonces a qué vinieron? Sí, los otros se divierten con los niños, pero esa no es la idea, ellos también quieren que los veamos, sienten la necesidad de que los validemos, en que lo están logrando, en que, mami, soy capaz de columpiarme o de pasarme por el, o que veamos que está jugando. Para ellos es muy importante que siempre estemos validando que están ahí, que estamos presentes, que estamos conectados con ese momento, si es el único del día en que estamos, son días, minutos, que estemos realmente conectados. La invitación es a que hagan acuerdos, si ya lo hablaron, hagan acuerdos en familia, tengamos espacios libres del uso del celular, espacios como el comedor, espacios como no nos llevemos celulares a la habitación, ya, apaguemos, dejémoslo afuera, o si el despertador lo tenemos ahí, utilicemos otro despertador, o sea, hagamos cosas que nos hagan. Yo, por ejemplo, personalmente, lo que estoy haciendo es que antes de subir a la casa, reviso qué hay, qué hay, qué hay ahí pendiente, sólo lo que es urgente lo respondo, apago y subo, y sólo hasta el momento en que mi hijo ya está dormido, o en el caso de que esté con el papá, ya lo, ya me vuelvo a conectar. Es un tema de conciencia y de compromiso, y sobre todo lo que mencionamos ahora, bien importante, de autorregulación, filas con ese mensaje. Muy bien, Alina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Aquí de nuevo con este tema, que ojalá nos deje mucho que pensar. Nos hace mucha falta Leo, mañana lo volveremos a tener, pero como nos dejo regalo, les informo que las ganadoras con pase doble para ir al teatrico son Tatiana Holguín y Laura Castro. Allá las esperan con sus documentos, reclaman la entrada, para que se vayan a reír un rato esta noche de la maternidad, porque eso sí que genera identificación. Mañana nos volvemos a encontrar a las dos de la tarde con las crisis matrimoniales o crisis entre cónyuges, cuando hay hijos de por medio. ¿Qué no hacer para que no se vean afectados? Pues aquí lo descubrimos, lo conversamos. Chao, feliz tarde. La mamá que no come. No come cuando la mamá no está agosta. Come cosas. Si vende que la mamá está agosta, no pueden comer. Comer sano si fuerte. Yo no sé qué sé. Comer ensalada. Comer fruta. Uno no come, comer poquito.